Tres trabajadores de la Fiscalía General de la Nación podrían ser declarados insubsistentes, esto por su participación en las asambleas permanentes de las sedes de Cali entre mayo y agosto de 2022, en protesta, según ellos, por los incumplimientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, a los acuerdos pactados entre los trabajadores y su antecesor, Néstor Humberto Martínez. A la fecha, Gigi, los funcionarios de la justicia exigen aumento de personal por la carga de trabajo que recae sobre cada uno de ellos por la gran cantidad de expedientes y la falta de fiscales y asistentes que obliga a los servidores a asumir las funciones de dos o tres fiscalías afectando el acceso a los servicios de justicia. La Fiscalía decidió, después del segundo fallo, adelantar acciones administrativas en que la huelga era ilegal en el 2022, las acciones administrativas empiezan ahora, se desarrollan solamente contra tres participantes, tres dirigentes y activistas, no hay nadie más involucrado en este proceso que busca la declaración de insubsistencia. Esperamos que éstas sean bien atendidas por la misma, que ésta reconsidere la postura que ha tenido, que entienda que efectivamente el debido proceso, el trámite jurídico y constitucional es ante la Comisión de Disciplina Judicial y sencillamente pues cese con el trámite interno y remite la actuación ante la Comisión de Disciplina Judicial, que es el órgano competente o juez natural.